Bienvenidos al vídeo de crítica de Global Gladiators para Mega Drive. Global Gladiators comparte la misma licencia, desarrollador, personajes e incluso el mismo género general que MC Kids. Y sin embargo, los dos juegos casi no podrían ser más diferentes. Para ser franco, incluso a pesar de la diferencia en el hardware, a G Kids es el claro ganador de los dos y tiene mucho más que ofrecer. Global Gladiators, por otro lado, es claramente mediocre en casi todos los aspectos. Ni siquiera es lo suficientemente malo como para intrigar a alguien que busque algo así. Es competente, pero no puede reclamar mucho más que eso. Mickey Mac, dos chicos geniales de los 90, están pasando el rato en McDonald's y leyendo un cómic. Cuando uno de los chicos expresa que sería divertido ser uno de los personajes del cómic, Ronald McDonald aparece de la nada y los magia dentro del cómic. Presumiblemente serán dejados a morir allí hasta que agraden lo suficiente al payaso para ser liberados. El juego también tiene un fuerte mensaje ambientalista donde la contaminación se presenta como mala y el reciclaje como bueno. La ironía, considerando la licencia del juego, debería ser obvia. Es un juego sorprendentemente oscuro, al menos al principio. El mundo de limo en el que comienzas presenta los huesos de criaturas muertas esparcidos por el paisaje y los relámpagos continuamente iluminan el fondo. Te recibe una intensa pista de rock, lo mejor que el software James puede ofrecer. Después del mundo de limo el juego se ilumina un poco, pero deja una impresión inicial bastante llamativa. Nunca ves a ninguno de los otros amigos de McDonald's y Ronald solo aparece durante las escenas y al final de los niveles. Elijas al chico que elijas, la jugabilidad sigue siendo la misma. En cada nivel recorrerás el mapa buscando los arcos dorados en miniatura para coleccionaré. Una vez que hayas encontrado al menos 30, Ronald aparecerá en el otro extremo del mapa y tendrás que alcanzarlo para terminar el nivel. Encontrar suficientes arcos generalmente no es especialmente difícil, ya que cada etapa tiene un total de 100. Generalmente puedes quedarte cerca del comienzo del nivel, recoger los suficientes arcos para cumplir con tu cuota y luego dirigirte rápidamente hacia la salida. Esforzarte mucho más que eso generalmente no es necesario, a menos que necesites urgentemente potenciadores. La principal dificultad que enfrentarás es que cada nivel está lleno de enemigos en casi todas las pantallas. Tu personaje viene equipado con una pistola de agua que dispara una extraña sustancia naranja en arco. Y uno o dos golpes de esto son suficientes para eliminar a casi cualquier enemigo. El verdadero peligro que presentan los enemigos es simplemente la cantidad de ellos, hasta el punto de que es casi imposible evitar encontrarlos. Aunque el contacto matará a tus enemigos, también drenará tu salud, obligándote a desviarte para reponerla. Los más peligrosos son los enemigos que disparan proyectiles, ya que pueden reducir rápidamente tu salud antes de que puedas alcanzarlos para eliminarlos. Eso es realmente todo lo que hay en juego una vez que lo desglosas. Recoge suficientes arcos para alcanzar el mínimo necesario y luego avanza mientras mantienes presionado el botón de disparo, solo desviándote de ese plan, si estás en peligro de perder salud. El juego solo ocasionalmente pone un muro en tu camino directo, obligándote a hacer una pequeña curva para alcanzar tu objetivo. Más allá de eso, las únicas complicaciones reales en el diseño del nivel son los pozos sin fondo y las púas mortales que debes evitar. Solo hay una pelea con un jefe al final del juego. Y ni siquiera es amenazante a menos que accidentalmente caigas en un pozo durante la batalla. Si realmente exploras los niveles y recoges 75 arcos, desbloquearás un nivel de bonificación. Esta es una distracción divertida donde recoges basura que cae del cielo y debes lanzarla en uno de los tres contenedores apropiados. Si alguna basura permanece en el suelo por mucho tiempo o te golpea un yunque, el nivel de bonificación termina... Si duras lo suficiente, eventualmente podrás recoger una vida extra o un continuar que caerá hacia abajo. Sin embargo, generalmente, a menos que estés realmente desesperado por otra vida, el tiempo y esfuerzo adicionales que toma ganar la oportunidad del bono no valen la pena. Cada uno de los cuatro mundos al menos parece único en comparación con los demás, con algunos mosaicos bien dibujados que conforman los mapas. A parte de cambios menores en la paleta, sin embargo, cada uno de los tres niveles de un mundo generalmente se ve idéntico a los demás. En la típica moda de Virgin, la animación es el verdadero punto culminante, con los chicos obteniendo una cantidad considerable de cuadros. Hay algunos toques lindos, como su animación de masticar chicle cuando están inactivos, o la forma en que miran debajo de sus pies con confusión cuando estás en una plataforma invisible. No es mucho, pero es lo mejor que el juego tiene para ofrecer. La música, compuesta por Tommy Tallarico, también ayuda a hacer las cosas un poco menos insípidas. Si bien utiliza el software Games, que se escucha en muchos juegos occidentales de Genesis, se destaca por su uso intensivo de muestras. El juego también utiliza muchas muestras digitalizadas para sus efectos de sonido, lo que ayuda a agregar un toque divertido a la experiencia. El punto culminante particular tiene que ser la canción para el nivel de bonificación. Una pista techno de alta intensidad que va bien con el ritmo frenético que el nivel de bonificación construye. Al final, aunque tiene una presentación agrada, realmente no hay mucho que recomendar sobre Global Radiators. Es competente y no hace nada mal. Pero en términos de jugabilidad, no ofrece más que el mínimo indispensable. Comparado con algo como Maquis, que podría rivalizar con Mario 3 en términos de alcance y complejidad, es un paso hacia atrás bastante grande. Lamentablemente, según los desarrolladores de ese juego, parecía que la administración tendía a favorecer a Global Radiators cuando se trataba de marketing. Se podía culpar a la disminución de la popularidad de la Nintendo Entertainment System por esto, pero aún significa que un juego superior terminó siendo eclipsado. La versión de Master System presenta arte completamente redibujado, siendo lo más notable los conjuntos de mosaicos completamente diferentes que tienen las etapas posteriores. También cambia la barra de salud por la expresión facial de tu personaje, lo que hace más difícil juzgar cuántos golpes te quedan. En el aspecto jugable, la cantidad de arcos que debes recolectar antes de poder salir ahora varía según el nivel, con las etapas posteriores pidiendo hasta 75. Este puerto en particular presenta una tasa de fotogramas mucho más entrecortada, controles más lentos y saltos frutantes que hacen que la precisión en las plataformas sea difícil, por lo que esta adición no aumenta la diversión. La versión de Game Gear es similar, pero la pantalla más pequeña añade aún más disfrute. La versión de Amiga es bastante similar a la versión original de Genesis, con algunos recortes que la limitan. Lo más notable es que ahora tienes que presionar hacia arriba para saltar, lo que elimina tu capacidad de disparar el arco de sustancia hacia arriba. Hay momentos en los que esto puede ser una molestia cuando intentas golpear enemigos por encima de ti. La tasa de fotogramas también es mucho menos suave, lo que no es tanto un problema, pero aún se nota bastante. Hay algunos recortes gráficos también, como la eliminación de todos los fondos en favor de un gradiente de arco iris por el que Amiga era bien conocido. La música también ha sido rehecha completamente en un formato. Lo que le da un sonido muy diferente, si no necesariamente superior. Es un puerto aceptable, pero no uno que valga la pena abandonar la versión de Sega. La versión de Nintendo Entertainment System nunca fue lanzada, pero se puede encontrar en forma de prototipo. Aunque no está completamente terminada, lo que hay es sorprendentemente bueno. La animación aún conserva gran parte de la suavidad de la versión original, y los controles se sienten algo más ajustados. Hay algo menos de enemigos alrededor, con enemigos que requieren más golpes para ser derrotados en compensación. También no hay música en el último prototipo que se puede encontrar. Aparte de eso, el único defecto real es el color naranja brillante que se usa como fondo en todo momento. La versión de Game Boy también solo se puede encontrar en forma de prototipo. Desde el principio se debe destacar el sprite del personaje principal, casi completamente irreconocible en comparación con cualquiera de las otras versiones. Desafortunadamente, eso está lejos de ser el único problema, ya que esta versión presenta algunos de los controles de salto más incómodos que puedas ver en cualquier plataforma. Tu ascenso hacia arriba es extremadamente flotante, donde descender incluso de un salto recto toma lo que parece varios segundos. Combinado con el hecho de que los saltos te dan casi ningún movimiento horizontal, intentar jugar esta versión seriamente rápidamente se vuelve imposible. Es difícil decir si esto se habría solucionado en una versión posterior, ya que aparte de los controles, se siente funcionalmente completo. La versión de Super Nintendo, al igual que las otras versiones de Nintendo, es solo un prototipo. Esta versión presenta un pulido gráfico no visto en la versión de Genesis, como una paleta de colores más grande, pantallas intermedias entre niveles y detalles adicionales en los niveles como cabezas de piedra, que arrojan agua. Por alguna razón, ahora también recoges fichas con el logo de Virgin en ellas, aunque los arcos aún hacen apariciones ocasionales, como coleccionable. Sin embargo, la música no se compara con la versión original y suena como si se estuviera reproduciendo en una habitación lejana con Echo. Desafortunadamente, esta es la menos completa de las versiones no lanzadas, con enemigos que nunca pueden dañarte y niveles que nunca generan una salida. En Concordialia Gladiators tiene una presentación agradable, pero carece de profundidad en su jugabilidad. Es competente, pero no ofrece más que lo mínimo necesario. Si bien otros títulos como Make Kids lograron destacar con su complejidad y alcance, Global Gladiators se queda corto, haciendo que su mediocridad sea su característica más notable. Gracias por acompañarnos en esta crítica. No olviden darle me gusta y suscribirse para más contenido como este. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!